Yeah, 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 yeah Hasta el perro me advertía que me aleja de ti Y yo como un niño ilusionado creerte preferí En el amor como siempre perdí Jugaste y yo no me divertí Pero dime ¿Cómo hago pa' olvidarme de tu amor? Ya lo he intentado todo y no me olvido de vos No me llames, te lo pido, por favor No quiero caer en tu juego Claro que este es mi último adiós Mi último adiós Mi último adiós Y me olvido de vos Y me olvido de vos Y me olvido de vos Otra vez sufriendo por una bebé Otra vez bebiendo por una mujer Yo pensé que ya no pasaría Volviéndome a doler lo que ya no me dolía Ahora dime cómo hago pa' sacarte de mi mente Pa' dejarte en el pasado y pensar en mi presente Tú ni sobrino salió por lo vivido Pásame seguro este juguito del olvido Yo que pensé contigo el resto de mis días Yo que pensé miles de fantasías En qué momento eso se fue la porquería Nunca pensé que dolería No quiero olvidarme de tu amor Ya lo he intentado todo y no me olvido de vos No me llames, te lo pido, por favor No quiero caer en tu juego Este es mi último adiós Mi último adiós Mi último adiós Y me olvido de vos Y me olvido de vos Ya me tomé mi juguito del olvido Para olvidarme lo que tuve contigo Lo mejor que te pasó fue haber estado conmigo Pero a mí quien me devuelve todo el tiempo perdido Yo me mentía Cuando decías que me amabas Me olía Pero hasta a ti no te importaba Y sabía Que tú no vales nada Lávate esa boquita Si tú quieres decir que yo te amaba Hasta el perro me advertía que me aleje de ti Como niño ilusionado creerte preferí En el amor como siempre perdí Jugase yo no me divertí ¿Cómo hago pa' olvidarme de tu amor? Ya lo he intentado todo y no me olvido de vos No me llames del olvido Por favor No quiero caer en tu juego Este es mi último adiós Hey muñeca Yo soy Tony Navi en la casa J-J-O Dímelo Randy J-J-J Juguito Juguito del olvido Tony Navi J-J-J J-J-J No pierdas el dinero Qué lujo tener los amigos Tony Rodri ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Qué lindo verlos Qué buena combinación Qué buena canción Qué buena fusión Qué buena fusión Igual que Vega y Martina No, igual que No, no, no No, tampoco Eso es otro nivel Qué le parece la incorporación de Vega Segunda semana en el programa Rodri Al pelo Al pelo Al pelo Bien Cuéntes que No, iba a decir cualquier cosa No, oigan chicos Buena canción Cómo surge esta unión entre ustedes Tony La idea es mostrarle a la gente La nueva y la vieja escuela Lo último Y lo nuevo de la cumbia Para que puedan gozar Este juguito del olvido Se lo tomen Lo disfruten Y se desahoguen en todas las discotecas Disponible en todas las plataformas Juguito del olvido El video está en YouTube Para que todos ustedes lo descarguen Lo escuchen, lo vean Y lo disfruten Que esa es la idea Qué letrita, ¿no? Qué letrita Qué letrita Qué letrita Oigan, ¿cuál sería su juguito del olvido? No, esta canción es para todas esas desgraciadas Dile la verdad Para todas esas desgraciadas No, es que déjame decir Oiga Que te lo diga Para todas esas desgraciadas La mujer está diciendo esas cosas Que nos hacen sufrir Ayer fue el día de la mujer Pero lo hicieron sufrir a este hombre Ayer fue el día de la mujer Y yo sé que todas Lo peor es que tienen 40 días de la mujer Y no se dan cuenta Que para nosotros Todos los días Es tratar de amarlas Cuidarlas Respetarlas Entenderlas Y ustedes Porque una Una de sus ocho veces Que uno no la felicita La regla de una La regla de una Oiga, pero ¿Por qué no componemos un tema? ¿O ponemos un día para nosotros? ¿No, Tony? Un temita para los hombres Un cuarteto Un cuarteto Ah, pero quiere cantar No, se tiene mucha fe Ian canta súper bien Ian canta muy bien Un poco, ¿no? Canta muy bien Pero es que ustedes no han escuchado a Marquina Porque yo en una vez Con toda una intimidad Yo le voy a contar también ¿Y cómo era? ¿Cómo era? Cántelo un poco Cántelo un poco, Ian, por favor Quiero acordarme Que cante Que cante Que cante Que cante Él compuso una canción Él compuso una canción Que se llama Tonto inhumano Tonto inhumano titula Que hizo reventar Digamos, el autotune Cero autotune Cero autotune Pero quiero decirle Que funcionó muy bien La canción Canta No, desde ahí Me dicen que soy Robocop No, pero le propongo algo Ian Vega Yo presento mi canción Si tú también presentas tu canción Él compuso un tema Cantó un tema Y no lo quiere mostrar No sé por qué Yo soy un aficionado No soy como Jigo Flow Como Tony Navia No, debería, debería Está muy bueno Usted dice que los cuatro Hagamos una canción Claro, ¿por qué no? Yo me animango Yo me animango ¿Qué ritmo tendría que ser? Cumbia, cumbia Algo con sabor Un caporal trap ¿Y qué se le llamaría El hunde de los cuatro? Un capotrap Un capotacritrop Algo así ¿Me entendés? Algo con el asunto Eso Oiga, quiero contarle Que la productora Carlita Está sorprendida Por el cambio que tuvo ¿Se acuerda De aquella época Cuando nos visitaba Con sus hermanitos Cantando villancicos? Creció Fue al gimnasio Y miren ¿Cómo están sus hermanitos? Ahora parece el papá De Forman No, tan pego también No, no Parece el papá De Marquina Tomamos juguito de gimnasio Y nos pusimos así Nos ha pasado mucho el tiempo Sí Sí, en el gimnasio Estamos duros En todos lados No dicen eso Sí No dicen eso